Buenas, aquí hoy acabamos de llegar a lo que es un necto, pero este ya es grande Este ya, si es grande, le falta ya hasta una rama Este es un necto grande, es grande Lo veáis, es igual que el que mostré el otro día, que era más chiquitillo La hoja esta de, que no es ni de encina ni de arco noque Para que veáis que no tiene la misma corteza que una encina Una corteza bastante más gorda Aquí se le cayó una rama y aquí se observa el grosso que tiene la corteza Para no ir más lejos, este es el grosso que tiene Esto ni es madera, ni es corcho En fin Y este, pero está también tocado por el cerambi Mira, veis, veis como está tocado por el cerambi El cerambi no está dando por saco Ahí tiene otro agujero del cerambi Y la rama que se le cayó también fue por el tema del cerambi Aquí me he encontrado una bellota que está a punto de, ya está con el puyón A punto de retoñecer Esta se parece más a la de arco noque que la del otro día El otro día era más redondita Esta se parece más Esta la había enterrado para sembrarlo por ahí en algún claro Y tenemos otro necto más Y hoy estoy aquí estrenando unas varas de avellano Unas varas Estas varas son del norte Las utilizan allí todos los vaqueros Digo, y de estas me trajeron ayer cuatro Un amigo que tengo del País Vasco Cordo Y estos son unos palos, unas varas que pesan muy poco Pesan muy poco pero son muy fuertes Cuando la utilizan los vaqueros muy floja no puede ser Muy derechita que está Digo, curada a la sombra con su corteza Digo, este vídeo se lo vamos a dedicar al amigo Cordo Por haberse acordado de haberme traído Varas para un poco de tiempo Bueno, estas varas si no le dan mucha briega Durán unos pocos de años Ahora si las utilizan Claro, y en el campo no se sabe nunca Si hay que utilizar, cuando hay que utilizarla y cuando no ¿Cómo dice que? Cuando se le ve a las orejas al lobo Ahí tienen los guarros una bañita ¿Qué le gusta a los guarros un charco esto? La verdad que sí Le encanta Mira la altura que tiene el Nesto Nesto Híbrido de arconnoque con encina O de arconnoque O de encina con roble Puede haber dos tipos de Nesto Me dijeron el otro día Yo quiero que conozco este Este que tenemos por aquí Pues es de encina con arconnoque Las abejas La habrán polinizado En fin También pues a través de algún insecto A través del aire También se puede polinizar La verdad que hay muchas formas De que se salga este Este fenómeno de la naturaleza Digo Y la bellota esta ya digo Se pague mucho a la de arconnoque Es más gorda que la del otro día Pero también más alargada Y más colorada Tirando más arconnoque Este cuando lo siembre Va a salir al cuarto huerta Este sí ¿Dónde está la bellota? Ah, hasta aquí Esta la vamos a echar en un macetero Con su pullón Con su historia Y va a tardar poco en En salir Y ya lo sembraremos Como he dicho antes En algún claro por ahí ¿Verdad, Benú? Claro Bellota de Néstor Pelusa, no te bañes otra vez Hay que ver, ¿eh? Ya te has pegado en baño Bueno Oye Vení para acá No asustéis a los guarros Y Los guarros ya liados Buscando la La bellota de arconnoque Claro Cuando no hay lomo de Tocomo Y Los ibéricos En la recta final Venga para abajo No corras tanto, hombre Que Pelusa no te va a hacer nada Vente para acá Pelusa No asustes a personas ¿Vale? Venga Vente para acá Al cornoque Está ahí bien atacado Por la culebrilla Por el pitorrea Bien dicho Claro Pero el pitorrea Picotea Pero porque sabe Que el gusano Está dentro Que es la culebrilla No iba amarguiado Tiene metido ahí Unas buenas Unas buenas metidas En fin Y Up Gira Gira Ahí Up El cornoque Están de saca Este año Mira De momento Si no Nos falla La primavera La verdad Que Que ya llevamos Cuatrocientos y pico De litro Por aquí Caído Por esta zona Que tienen que caer Más Pero En otra zona Ha caído No hay menos La parte de la costa La parte ahí De Levante Málaga Tengo seguidores Ahí de Marbella Y de la zona Esa de Málaga Que Que no llueve Que no llueve Vaya plan El joyo Agua Y el agua Como dice Resplano Donde hay agua Hay vida Pelusa Vente para acá Que van a ir a beber Un par de ellos Como he dicho Antes Que le gusta A los guarros Un charco De esto Pues sí Este vídeo Va dedicado Al amigo Al amigo Cordo El que me ha traído La vara De Las varas De Avellano Ya pelusa Esto es muy bueno Esto es un calmante Que no veas Esto Es una defensa Cojonúa Aquí en En el campo Venga Hasta luego